Hola mi gente, bienvenidos a Jessy en Dubai. En el día de hoy yo les voy a hacer un vlog para mostrarle la tienda Zara aquí en Dubai, específicamente en Dubai Mall. Así que si quieren ver cómo es la tienda aquí, pues... Señores, ya estamos en Dubai Mall. A partir de este momento me van a ver en todo el vlog con la mascarilla puesta, porque aquí no me la puedo quitar. O sea, cuando salgo de la casa tengo que ponerme la mascarilla. Para que tengan una idea de dónde está Zara aquí en Dubai Mall, o por lo menos esta Zara, porque aquí es normal en Dubai Mall de que hayan dos tiendas. O sea, de la misma manera que hayan dos tiendas. No todas, pero muchas tienen eso, porque aquí, porque el mall es muy grande. Entonces, esta se la voy a ubicar. Está en el área, vea, que está Máximo Dutti. En la esquina que está... y también está Zara Home. Entonces, aquí. Entonces, cuando estás en esta área, luego tienes que dirigirte. Y aquí está todo señalizado y vas a saber hacia qué dirección te tienes que ir, porque hay varios pasillos. Entonces, esta, cuando dice Zara, así, aquí. Vea. Ahí dice Zara. Y ya luego, pues tiene dirección. La diferencia es que está camino a Victoria's Secret. Antes de llegar aquí, pues... Antes de llegar a Zara, pues está Victoria's Secret. Bueno, está en el mismo, al lado. Al lado de Zara Home. Esta es la parte de Zara Home. También por aquí puedes entrar al área de las mujeres. Pero voy a entrar directamente al área donde está... Aquí está al mismo lado. Está en el área de los hombres. Está Zara Mujer. A mí la ropa de Zara me gusta mucho, pero yo tengo un problema y es que la mayoría de la ropa me queda grande. Aún la XS porque hay esa forma de como yo la corto, las medidas la tienen mal. Porque hay veces que hay ropa XS que es como si fuera una M. Entonces, imposible que me sirva. Yo amo esos lazos que vienen aquí. Me encanta. Estoy viendo si hay una talla que me sirva. A ver si tengo suerte. Este vestido lo vi en la página y me encantó. Pero esto me queda grande. La talla XS se ve muy grande. Estas plumas, yo las amo, señores. Pero igual, también me queda grande. Y allí... Ay, vean esa camisa. Esa blusa de plumita allá atrás. Preciosa. El precio. Divídenlo entre cuatro y será el precio en euro. Vean aquí la blusa que le dijeron. Vean algunos accesorios. Aquí hay muchas cosas doradas porque a los Emirati le encanta o a los árabes en general le encanta lo dorado. Le fascina. Y aquí ven ustedes que la mayoría es dorado. Es dorado. Yo creo que todos los accesorios y bolsos tienen dorado aquí. O son completamente dorados. Vean cómo se ve. Me gusta. Qué belleza. Pero ni siquiera hay de mi talla que quizás podría servir. Y aquí estoy ya en el vestidor. No es nada especial. Pero tiene una buena iluminación. Y el espacio pues está bien. Aquí tiene un banquito para poner las cosas. La cantidad de piezas pues no lo recuerdo. Pero la verdad es que es relativamente mucho. Yo cogí siete piezas. Tendría que hacer pero no. Con siete todavía puedo. Puedo tomar creo que son ocho. Ocho piezas. O sea, ese se me salió. Pero la cosa es que también a veces depende de la chica que esté. Pues puedes dejar la pieza que tienes de más afuera. Y luego pasarla a buscar. Yo ahora me voy a medir las piezas. A ver cuál me queda. Y ya pues se la iré mostrando cuando me la ponga. Yo me puse un vestidito bastante cómodo. Para poder hacerlo rápido. Esto se desabotona. Y ya estoy sin ropa. Porque yo la verdad que odio probarme ropa. Y si tengo ropa que es medio incómoda. Para quitarla mucho más. Y como sabía lo que ponía. Pues me puse lo más cómoda posible. Y esta es la primera pieza que me pruebo. Es una blusita. Vean. Está bonita. Pero aquí siento que me queda un poco grande. Vean. Eso es lo que me pasa. Las piezas por lo general siempre me quedan grandes. Y esta es una XS. ¿Qué ustedes opinan? ¿Me queda o no me queda? Déjenlo en los comentarios. Aquí los famosos polochecitos con las hombreras. Que se están usando ahora. Que se están llevando mucho. Yo tengo una blusa que la compré aquí mismo. Ya hace como dos meses atrás. Y también tenía pie en hombrera. Y yo no la compré aquí por moda. Sino porque. Bueno. En ese momento tampoco estaba muy de moda. Y ahora vinieron. Y luego salió este tipo de camisetas. Pero también siento que me queda grande. Vean. No sé cómo que. En la cámara se ve mejor que en vivo. Porque aquí no se ve muy mal. Pero no sé. Me queda. Vean. La verdad es que me queda grande. Hay muchos de estos muy bonitos. Con. Miñequitas aquí. Que están muy bien. Pero. Me quedan grandes. Y esto es lo último. Yo me medí dos blues. Y me quedaron muy grandes. Ni siquiera la mostré. Porque no era necesario. Una ni me la medí. Porque luego que la vi mejor. Dije. Esto no te va a quedar ya. Si no pierdas el tiempo. Y. Esa es la última. Bueno. Son dos piezas. No vienen juntas. Tienes que comprarla por separado. Y esta sí me gustó. O sea. Creo que me queda bien. Viene así. Con estos tirantitos. Súper corta. Pero. Pienso ponérmela con. Un top. Con un pantalón alto. Lo más alto que pueda. Porque no me gusta mostrar mucha barriga. Como que no me siento muy cómoda. Pero. Como tiene este. Ya que estoy de encima. Pues. No estoy tan desnuda. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Este sí. Este es el que más me ha gustado. De lo que me he probado. Viene con un pantaloncito. Pero. Eso no me iba a servir. Así que ni lo tomé. Nada señores. Esta es la bolsita. De la que compré. En el día de hoy. Al final. Cogí eso que vieron. Las dos. El puli. El chaquecito azul. Y la blusita corta. Azul. También. Y. Cogí dos poloches. Dos t-shirts. Básicos. Para el día a día. Y no más. Ya lo demás. Que me probé. Ya vieron que me quedaron grandes. Yo realmente vine. Fue para buscar. Una blusa que vi en la página. No me atreví a pedirla. Porque como no sé si me iba a quedar. Pues. Preferí venir aquí. Y no la encontré. Así que nada. Ni modo.